...el resolutivo de esta consulta, pero las firmas que se entregaron, 1.600.000 firmas que ya se entregaron, que entregaron los perredistas, podrían no servir porque no tienen todas el número de CURP. No es así, Liliana Sosa, te explícanos, estás con el diputado perredista Carlos Augusto Morales, ¿van a tener que reunir otra vez las firmas o trata eso? ¿Qué tal, Juli? Muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y como bien lo mencionas, el día de hoy queda aprobada, al menos aquí en la Cámara de Diputados, esta ley de consulta popular, pero hay un punto importante, ¿hasta dónde van a ser los alcances de esta ley? Y sobre todo, si va a aplicarse o no a la reforma energética, que fue una de sus principales exigencias del PRD. Y justamente para que nos explique un poco sobre si se podrá o no, tengo conmigo al diputado Carlos Augusto para que nos explique un poco. Hay voces que dicen, no se va a poder aplicar a la reforma energética, o sea, ¿se va a poder aplicar esta ley de consulta popular a la reforma? Claro que sí, muy buenas noches, Juli, muy buenas noches, un gusto estar esta noche contigo y tu audiencia. Indudablemente se va a poder aplicar a la reforma energética. Los mexicanos vamos a tener en el 2015 la posibilidad de que se les consulte directamente la materia energética, a pesar de que se pueda aprobar en estos días dicha reforma. Se podría volver a modificar el ordenamiento constitucional. Hablaba, Manifario, de que las disposiciones constitucionales no entrarían a consulta. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, no lo establece la ley así. Sin embargo, creo que los requisitos que establece la ley nos van a llevar a lo mejor a hacer algunas modificaciones en cuanto a los requisitos que tendríamos que juntar para que la mayoría de los ciudadanos se puedan expresar en este tema. Entonces, ¿las firmas que ya recabaron van a servir o no van a servir para esta consulta? Bueno, lo que establece la reglamentación que aprobamos el día de hoy es que dentro de los requisitos se cuente con los datos que contiene la tendencial del lector, entre ellos la clave del lector y la CUR, lo cual podría ser que muchas de las firmas que recabamos no puedan ser utilizadas a efectos de que esta consulta se realice, motivo por el cual seguramente en próximos días vamos a intensificar y a reiniciar la etapa de recabar firmas. ¿Pero empezarían completamente de cero? Porque pues ver cuál sí tiene y cuál no tiene dentro de las más de un millón que ya entregaron sería complicado. ¿Empezarían de cero? Estaríamos empezando prácticamente de cero, tenemos tiempo suficiente para lograrlo y creo que no solamente vamos a ajustar el 2% que establece la ley, seguramente va a ser muchísimo más que eso. ¿Este 2% seguiría siendo el 1.700.000? Oscila sobre el 1.700.000. Perfecto. Yuli, bueno, pues ahí está una visión más sobre cómo se aplicaría esta nueva normatividad. Aún falta la aprobación del Senado y seguramente será en los próximos días. Yuli, regresamos contigo al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Gracias y gracias al diputado que revista también por esta información. Vamos a regresar al Senado para ver cómo están las cosas.